Estamos largando los ganadores el resultado de lo que fue esta convocatoria para el Fondo Editorial San Juan 2022, en verdad son del año pasado, que estamos entregando este año, y que tiene un objetivo puntual que es poder apoyar a las editoriales locales, a los escritores locales para poder desarrollar ese texto, ese escrito, ese libro. Complementando un poco la tarea que siempre hace San Juan Escribe, que año a año hace una convocatoria más grande y que ya es un clásico, por supuesto en San Juan, un apoyo para el sector muy fuerte. Y en este caso hemos lanzado el año pasado una convocatoria, hubo más de ocho proyectos presentados y quedaron tres seleccionados que van a recibir cada uno más de 200.000 pesos, un fondo de un millón de pesos que se va a distribuir en esos tres proyectos. Para poder hacer, bueno, las editoriales independientes van a poder realizar esas ediciones de los libros. En el caso, bueno, ahí está José Casas con un proyecto presentado, hay otro que tiene alguna antología de temas de diversidad. Bueno, son diferentes proyectos que quedaron seleccionados que a través de las editoriales, además San Juan Inas, es la condición también de hacerlo en edición local, con editoriales independientes de San Juan, poder llevar a cabo ese libro, esos libros. En este caso puntual, bueno, hoy se entrega lo que son la mención misma y los premios que van a ser entregados a posteriori, me imagino. ¿Ha quedado alguna obra fuera de término, por si de alguna manera, que podamos prever que para el año que viene tengamos más oferentes? Sí, bueno, en el momento de la convocatoria se tomó en cuenta lo que se presentó, pero por supuesto va a haber una nueva convocatoria pronto para lo que sea el 2023, donde podamos finalmente, y bueno, la gente que no se enteró pueda participar en esta ocasión. ¿Para informarse? Bueno, vamos a alargarlo por todas las páginas, redes y prensa de cultura cuando sea el momento.